Un PIB es la unidad que mide la variación más pequeña posible en el precio de un instrumento. Por ejemplo, si el euro dólar se encuentra a un precio de 1.3624 y tiene una variación de un PIB, éste quedaría a un precio de 1.3625. Por otro lado, si existe una disminución en el dólar peso de 5 PIBs y éste se encuentra en 506.15, éste quedaría en 506.10.